De repente se nubló acá el estudio, no, no, no se nubló, apareció una persona que no estaba que se llama Fabián Forte que es uno de los directores de Socios por Accidente, estreno de ayer, protagonizado dijimos por José María Listorti y Peter Alfonso, una película de acción, una película de comedia, una película de un... Bueno, ahora vamos a estar hablando, primero buenas noches Fabián, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿cómo andan? Gracias por invitarme. No, de nada, gracias por venirte hasta acá, centro neurálgico de la ciudad. Vivo en el centro. Ah, ¿vivís? Sí, somos vecinos, se puede decir que somos vecinos. Bien, bien, ojalá. ¿Por dónde vive? ¿Por dónde vive más o menos? Y estoy a unas seis cuadras. Ah, bien, le quedó diez puntos. Bastante cerquita. Vino pateando. Sí, sí. Capaz dijo que sí por eso nada más. Dijo, a ver, ¿cuándo me queda más cerca? ¿Va de diez cuadras o no me juego? ¿Tú vas a muchas entrevistas? Mira, casualmente recién tuve una entrevista, pero esta película, la verdad que las entrevistas mayores hacen los muchachos, o sea, nosotros, ellos son los masivos. José María y Peter. Sí, sí, sí. Bien, bien, yo soy el bueno del programa. ¿Vos tenés cara de malo? Y él es el malo. Matías, que tiene cara de malo. Sí, tengo cara de cansado más que de malo, pero sí, tengo cara de malo. Destruido. Destruido por, bueno, las deudas. Ok, acá ya veo. No, 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 está haciendo trampa. No puede mirar acá la planilla. Bueno, y como le decía, hay una especie de ping, en realidad, miren el ping pong que siempre hace en la televisión. Bueno, el nuestro se llama pinga ponga. Claro. Le dimos una vuelta. Perdón, voy a salir virgen de acá. Claro. No, no, no. No creo ahí. Eso no. Entraste virgen, sería la pregunta. Acá, ahí, más sí, bueno. Un poquito. No les voy a mentir. ¿Viste el de Brasil? El jugador de Brasil que dijo que va a llegar virgen a... Sí, sí, sí. David Luis, nadie... No se puede creer. Que dijo que va a llegar virgen al matrimonio. Porque es evangelista. Sí, se unió un grupo que se llama... Yo elegí esperar. Sí. Uno puede que... Perdón la pausa, ¿eh? Cada quien... Se está viniendo David Luis al piso. Cada quien... Chao. Me voy, chicos. Rezaba mucho ese pibes. Es verdad. Cuando perdió... Cada quien... Es defensor, David Luis, ¿no? Hacelo, lo que quieran. Es zaguero, creo. Es zaguero. Bien. Me encanta el hilo subiendo las posiciones más que yo. Zaguero. Aparece tiró palabras. Aparece tiró pulvá. Centrofoward. Y centrojá. Bien. Pero... Decía. No, pero... No sé por qué usted mentirá de malo. ¿Por qué es malo? Te proyecta. Bueno, bueno. Totalmente. No, no, por el malo. Esa es policía malo. Ok, perfecto. Estoy... Necesito una... ¿Alguien tiene una viró? Pues yo anoto. Yo se la robo al hilo siempre. Perfecto. Yo te la robo a vos, así que... Genial. Cien años de perdón. Bien. ¿Nombre completo? Mi nombre completo es Hugo Fabián Forte. Perfecto. ¿Por qué le...? Una pregunta que a mí me hacen mucho. ¿Por qué le dicen por el segundo nombre? Mirá, la verdad que nunca me lo planteé, pero ya de chico vino ese tema, ¿eh? Siempre me dijeron Fabián. Y me acuerdo que yo pensaba, Hugo es un nombre para un tipo de 40. O sea, yo estoy por 40 ahora, así que en cualquier momento quizás me voy a llamar Hugo. Vamos a ver. Está bien, igual. Hugo Fabián Forte. Sí. ¿Usted sabe que hay un Fabián Forte que es extremo...? Claro, nos conocemos. Que es extremo. ¿Cómo que se conoce? Sí, claro. A ver, si estamos hablando de la misma persona. Este... Pará, yo me refiero al cantante. No, yo... Mire, lo tengo acá. Sí, 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 sí. Es un cantante de la década del 50 para el público adolescente. Le tengo envidia por el Jopo. Sí. Por eso le tengo envidia. Sí, es muy frondoso. Sí, sí, sí. Es muy Elvis. Bueno, Fabián Forte es... Pero le dijeron alguna vez es por el cantante, porque no es muy conocido el cantante, por lo menos a nivel popular. Dentro de la industria del cine argentino hay un gaffer llamado Fabián Forte, al que a él le mandan fotos mías. Un gaffer, explíquenle un poco al público. El gaffer es el jefe de eléctricos. Digamos, el departamento de fotografía tiene un director de fotografía y está el gaffer, que es el que concreta las órdenes del director de fotografía. Bien. Y hay una persona muy con su nombre y siempre le dicen, vos sos el gaffer. Exacto, que físicamente se parece a Alex de la Iglesia, el señor, él nunca llegó a hacer una película como director y entonces lo confunden. Dicen, che, hiciste una película. Entonces, si vos ves IMDB, hay muchas películas mezcladas, hay muchas películas en las que yo trabajé y hay otras que trabaja él. Claro. Es el hijo de la novia, por ejemplo, yo nunca estuve. Claro, estaba viendo eso, te iba a decir, bien. Me han felicitado por el hijo de la novia, cosa que yo siempre digo no soy yo. No, pero vos no tenés que decir eso. Vos no tenés que decir eso. Vos siempre tenés que decir, sí, si yo la hice. Pero también ha sido para... Sí, lo voy a anotar. Acá dice que nació en el 74, vos también. Y sí, somos del mismo año. Mirá, por tener muchas coincidencias. Hay muchas coincidencias. Sí, sí, sí. Capaz tú alter ego, bien. Muchas coincidencias, sí, sí. Entonces, la edad ya la sabemos, pero la quiere redondear. Sí, redondear a 40. ¿40 está bien? Sí, dicen que uno vive el año al que va a cumplir, así que ponele que estoy viviendo los 40 ahora. Bien, ¿barrio donde se crió? Boedo, Boedo, Boedo. ¿Es hincha de San Lorenzo? Boedo del 4%. Sabes que no me gusta el fútbol, no me gusta el fútbol, no soy hincha, de nada, pero, como para defenderme un poquito, miré el Mundial, me puse muy mal con la derrota de Argentina, los Mundiales los miro enferbolizadamente. Bien. Ahí es donde yo descubro un poco la pasión por el fútbol que la gente suele tener y que yo no tengo. Pero ni siquiera de familia le viene un club así como heredado. Es que mi viejo era de Racing y la padeció, viste, y él nunca quiso que yo sea fanático del fútbol, decía que los fanáticos sufrían demasiado. ¿En serio? Como en la vida hay muchas cosas para sufrir, preferí no sufrir con el fútbol también. Pero le doy la oportunidad a su padre de no compartir el padecimiento. No, 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 para nada, para nada. La verdad que ellos nunca padecieron de que a mí no me gusta el fútbol. Bueno, entonces, como no respondió a esta pregunta, se le acabó el comodín. No hay más comodín. Ah, lo aclaramos, hay un comodín solo. Calló en la trampa. Somos un poco trampos, ya sabes. Pero bueno. No vamos a decir que nos olvidemos. No, yo lo tenía fresco, fresco. Ponele que soy simpatizante de River, como para ser un poco más simpático. Bueno, no tiene club, entonces. No le importa un Jorge. Bien, la relación con el peronismo, la pregunta que viene súbitamente ahora mismo, así viene. Salta del club de fútbol o del peronismo, casi como va por las pasiones. Con el peronismo, no, la verdad que no tengo ninguna relación con el peronismo. Ninguna, ninguna. Ninguna relación con el peronismo. No tiene que ver con la coyuntura, el peronismo, digo, como política argentina. Como política argentina. Yo voy más por el lado del humanismo, que no tiene que ver con la corriente política, sino con la corriente más filosófica. Perfecto, me gusta mucho. Ahí va. Esquivo otra igual para mí, pero bueno. Estoy esquivando muchas. Y ahora sí nos vamos a lo que más... Esta es la más difícil muchas veces. A veces es la más difícil, claro. ¿Cómo perdiste a la virginidad? Bueno, después la voy a preguntar. Si fue con alguna actriz conocida, no pasa el teléfono. Eh, eh. Eh, levanta el dedo. Eh, yo te voy a contar. Los ratones. Claro. Como ven a los directores de cine. Sí, sí. Bien. ¿Película favorita hablando de cine? Uh, tengo muchas. Esa es la pregunta más difícil de todas. Tiene que elegir una acá. Una, hijo. Se la tiene que jugar. Una, dos, una y media. Una y media. Me gusta mucho la película Brasil de Terry Gilliam. Bien. Sí, muy buena película. Eh, pero ya está. Es esa, ¿no? La única que puedo tirar o puedo tirar otra. Un gusto Brasil de la que pasa, te pasa poner momentos. A Terry Gilliam me encanta, ¿no? Pero por tirarte una. Momentos de que decís, bueno, vas al cine, ves, no sé, por ejemplo, ahora vas al cine, ves, por decirte una cosa. Sí. Socio por accidente, decís, esta es mi película favorita, hasta que, y te vas encontrando con películas favoritas a medida que vas avanzando en tu carrera. Un enamoramiento. Claro. Sí, por lo general nunca me enamoré. Sería la última película de la que te enamoraste, la otra pregunta, parte de la pregunta. Para empezar, mis películas nunca son santo de mi devoción en cuanto a esta es mi película preferida. Sí, quise decir eso para no decir otra película ahí. Ok, ok, ok. Otra que está en cartel, claro, para meter el chivo. A ver, repétime la pregunta, perdón. Bueno, ¿cuál sería como la, te vas enamorando de... De ciertas películas, la última de la que dijiste alguna película. Que se sumó a tu catálogo. Me gustó The Congress. ¿The Congress? ¿Cuál fue? La de Abby Fortman, se llama el director. Y todo ese amigo que hizo Vals to Bashir. Es una que mezcla animación con, bueno, con filmación real, digamos. Es muy buena película. ¿Y suele ir al cine comercial? Hago un poco ridida. A veces hago cine comercial, a veces hago cine europeo. Depende, depende. La verdad que el cine que me llevó a estudiar cine es el cine de Hollywood. Después me peleé con el cine de Hollywood y empecé a ver el cine europeo. Después volví a amigarme con el cine de Hollywood. Yo encuentro la verdad que creo que el cine de cine en sí, y hoy día te puedo decir, me gusta una película, me gusta otra. No soy muy lapidario de matar las películas, porque como laburo en esta industria, sé lo difícil que es hacer una película. Entonces, lo que sí reconozco son como, a ver, ciertos factores que el cine de Hollywood de hoy me gusta y no me gusta. ¿Se entiende? Sí. Y, por ejemplo, directores argentinos que admire. Damián Cifrón es uno, Caetano es otro. Damián Cifrón lo tenemos en la revista de Brando. Caetano, sí, es que me acordé de él porque aparte vi la revista acá. Caetano, Campanella, ¿qué más? Cifrón es uno muy mencionado últimamente. Aristarain. Sí, 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 sí. Porque aparte él hace, creo, desde mi punto de vista, es un cine comercial inteligente. Y por eso creo que es el tipo de cine que a mí me gusta ver. Narrativamente es rapidísimo, Cifrón. Sí, narrativamente. Y aparte... Te pasa por encima con las historias. A veces va más adelantado que el espectador. Sí, sí, sí. Bueno, también es muy exigente. Yo no lo conozco personalmente, pero conozco actores que han laburado con él y sé que es una persona que te puede hacer repetir un plano de talle de apoyar un vaso 48 veces, ¿me entendés? Es muy exigente. Pero también eso se ve en sus películas, digamos. Sí, pero es una persona que cuenta también con la producción para hacer 48 veces un plano. Totalmente, sí, sí, totalmente. Porque no lo hace cualquiera. Estamos de acuerdo. Perdón, interrumpí. No, justo y yo estaba contando un poco, pero la última pregunta y la que cierra el pinga ponga es el cine, ¿cómo y por qué? ¿Cómo llega y por qué lo elige para su vida? Es una película, me da cuenta. Es una buena película. Es una buena película, pero es una pregunta aún más interesante. En realidad, yo te puedo decir a mí lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Está bien. Porque el cine a mí me llega desde muy chico. O sea, mis viejos, que no tienen nada que ver con el arte, me inculcaron ir al cine, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de pendejo, yo iba a Luna Park a ver boxeo y a ver películas al cine. Y en mi barrio estaba el cine Los Andes y el cine Cuyo. No sé si se acuerdan. Bueno, ahora llegamos a ver. Hoy está la iglesia del Señor. Ah, ¿es sobre San Juan? Sí. Casi llegando a San Juan. Casi llegando a San Juan. Y me acuerdo, yo era tan fanático del cine, me gustaba tanto de que iba, o sea, mis tiempos libres, cuando tenía 8 o 10 años, iba a la puerta del cine y me quedaba viendo las fotos y los pósters. Los pósters. Y después yo agarraba en el diario y dibujaba los pósters. Era como que todo el tiempo me afectó el cine. Claro. Después con el tiempo iba a los videoclubes a buscar afiches, ¿no? Y mi primer trabajo fue a los 12 años en un videoclub, donde vi muchísimas películas, ¿no? Pero estaban a FIP ustedes, en ese momento, a 12 años laburando, ¿qué hacían? A 12 años, es que en realidad, te cuento, me enamoré de la chica que atendía el videoclub y con la excusa de ir a verla, con la excusa de ir a verla, empecé a recomendar películas a la gente. La piba no entendía un cazo de cine. Pero era linda y la habían puesto ahí. Claro. Y como es, y bueno, entonces venía la gente en esa época, era la época del videoclub, donde todo el mundo alquilaba muchas películas y venían y decían, bueno, yo llevo esta. Y yo decía, uy, ¿llevas esa? Uy, pero esta es muy buena y esta también. Ese es el combo. Inocentemente, entonces el dueño me dijo, loco, te voy a pagar un sueldo y vení a trabajar acá. Así que empecé a trabajar en un videoclub. O sea que, de alguna manera, siempre estuvo como signado el cine en mi vida. En secundario, cuando te planteás qué quieres hacer de tu vida, dije, bueno, voy a estudiar cine, creo que puedo llegar a ser un director de cine. Y me animé a hacer un cortometraje totalmente fuera, previamente a estudiar cine, que fue un corto de género fantástico que se llamó Destino. Bien. Sí. Cuente un poco, a ver de qué era ese destino. Bueno, ese corto era acerca de un hombre que viajaba, que veía a su padre viajar en un micro. Sí. Y el micro lo perdía de vista. Me acuerdo, así como relámpagos, ¿no? Sí. Y después, cuando subía a su casa, lo encontraba muerto. Bien. Entonces, se daba cuenta que ese micro representaba la muerte y bueno, él como encontraba ese micro, etcétera. Bien. O sea que, de alguna manera... Profundo para la edad. Sí, yo ya tenía 16 años en ese momento, pero lo que siento es que siempre estuve como marcado con el cine fantástico. Sí. Que es el cine que siempre es el que más me llamó la atención. Y como de pendejo leí bastante. También Bradbury, digo, Bradbury y otros autores, por ejemplo, Lem, son autores que me gustan mucho de ciencia ficción. Creo que por eso me gusta, de alguna manera, este tipo de cine. Bien. Y... No, se terminó entonces. Ya dijo el cómo, ya dijo mucho. Más o menos. Disculpe. No, no pasa nada. No, no hablamos. Se explicó un poco de los cómo, de los por qué llegó al cine y lo eligió. Y esta semana se estrena una película que dirige junto a un compañero de vida, podría ser. Es un compañero, sí, Nicanor lo conocí hace cinco años. De vida, perdón, es un poco grande la parada. Sí, es grande. Es grande, pero... Pero con Nicanor ya habíamos hecho varias cosas juntas. Él dirigió Diablo, que yo fui asistente de él. Bueno, yo trabajo de asistente de dirección hace más de diez años, que es el trabajo que me permite vivir. Y conocí muchos directores, pero la joya, una de las joyas que conocí dentro de este mundo del cine es Nicanor Loretti, que es un apasionado del cine, una persona que sabe mucho del cine. Y empezamos a trabajar juntos, de alguna manera. Después de Diablo hicimos una serie que se llama Dos por una mentira, que él dirigió y yo pude hacer algunos capítulos en paralelo con él. Y bueno, y él fue el que me convocó para ser socio por accidente, concretamente. ¿Socio por accidente que es una película escrita por José María Listorti? ¿Él escribió el guión? No, no, no. La escribieron dos guionistas, ¿sí? Que se llama, creo, Noelia... ¿Cómo se llama? Bueno, Noelia del... Sí, del Monte, creo, y Agustín Maure, creo. Son dos nombres que ahora no recuerdo. Ese guión se lo dieron a Nicanor, que los productores se lo ofrecieron, ¿sí? Y Nicanor, cuando le ofrecieron este proyecto, me llamó y me dijo, mira Fabián, te voy a hacer una propuesta, me gustaría que codirijamos esta película, los productores ya habían trabajado conmigo, son los mismos que me produjeron en la corporación, lo que pasa es que en Socios por accidente se sumaron otros productores más, no son seis productores. Disculpame, entonces, porque yo le leí en una crítica que era un guión de él, de Listorti, por eso fue la pregunta. Se equivocaron, a veces pasa que cuando... Sí, 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 se equivocaron porque a veces pasa que cuando hay mucha información, también algunos me nombran como Fabio Forte, o sea, que eran de Fabio. Puede ser tipo de escritura o tal vez... Puede ser que Garpa más también decir que Listorti sea guión. Agustín Maure y Carmen de León. Ah, está, ellos son. Agustín Maure y Carmen de León, los guionistas. Exactamente. Y acá te pusieron Fabián, no Fabio, por lo pronto. Por lo pronto, sí. Y Nicanor es más confundible igual, ¿no? Viste, pero Nicanor tiene más suerte, como mucho a él le ponen doble T en el apellido, pero... Pero sigue siendo el apellido. Sí, se pronuncia relativamente igual. O sea que el proyecto era un proyecto escrito para José María, no es que lo escribió él. Ah, ah, ah. Para José María. Yo tengo entendido que José María fue, se conoció con los productores y él dijo, mira, quiero hacer una película, estoy interesado en hacer una comedia, una comedia de acción. Entonces los productores contrataron a estos dos guionistas y con el guión ya escrito lo llamaron a Nicanor y Nicanor me llamó a mí. Esa fue toda la cadena. Claro. ¿Producida por Patagonic? No, no, no está producida por Cinema Group, que son los Mentasti. Cinema Group. Sí, que no es el mismo Carlos Mentasti que produjo Bañeros que casualmente hay otro Mentasti. Hay varios Mentasti, Tapucho Mentasti de publicidad y ellos que son Cinema Group. Cinema Group, acá dice Adart Producciones, Adart Producciones, Buffalo Films, Buffalo Films, Proth Champ. Exacto, Proth Champ es la productora de José María. Ah, de José María y además recibió subsidio del Inca. Sí, la película tiene apoyo del Inca. Y del gobierno de Misiones porque se grabó ya. El gobierno de Misiones no aportó dinero sino lo que aportó es este... El lugar, locaciones, porque se grabó mucho en las cataratas, ¿no? Exactamente, los hoteles para estar... Nosotros tuvimos dos semanas grabadas, la película fueron siete semanas de rodaje. Que el tiempo, como vos antes nombraste, A premia. Sí, a premia y para hacer una película es tiempo dinero, digamos. El hotel ni lo disfrutaste. La verdad... Bueno, pero dormiste gratarola en un hotel, bien, tranca. Dormí gratarola, sí, un saludo igual a la gente de Misiones. Sí, no, muchas gracias. Nos tratamos maravillosamente y aparte Misiones es un lugar donde está... El paisaje es alucinante, pues tirás la cámara al piso y ya tenés un buen encuadre. Claro. Pero lo que quería comentar es que alzar siete semanas fue un tiempo que exigimos nosotros a los productores para poder contar de la mejor manera posible y con la plata que teníamos, la historia, que la historia tenía muchas secuencias de acción también. Y eso se lo dieron. Sí, por suerte fue una pelea que ganamos. Sale con muchas copias la película. Con ciento... No sé si ciento seis o ciento una, pero es por ahí. Pero es un número importante para una película de cine argentino. Mira, vos pensás, Juan, que no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cine. O sea, en Hollywood sí, los directores llaman y le dicen, mira, está este guión y hay una industria. Eso le dije, perdón, justo le quería preguntar justo que va por ahí. ¿Tiene influencia mucho? ¿Es una película tipo pareja, despareja, estas de acción? Exactamente. ¿Cuánta influencia hay de cine hollywoodense? Buddy Movie, ¿verdad? sí, sí. De los ochenta o de, no sé, se me vienen las de, no sé, las de Chuckie Chan o la de Rush Hour, por ejemplo, como una pareja como que hay uno que es más gracioso que aventurero y otro más aventurero que gracioso. Correcto, correcto. Mira, nosotros, nuestra principal referencia era, hay tres películas que nos gustan mucho, que son 24 horas, Reto a la medianoche y la otra Buddy Movie que hoy la nombré y ahora se me fue de la cabeza es este, Armand Mortal. Bien. Pero Armand Mortal no tira la comedia. No, tiene sus momentos. Los dos son tan graciosos como pesados. Claro, exacto. 24 horas, ponele que es la que se acerca un poco más. Pero principalmente, nosotros queríamos lograr una impronta con el montaje distinto y la referencia más, que ahora le puedo decir es Edgar Wright, no sé si vieron en el cine Edgar Wright, de Hot Fuzz, este, Ah, sí, sí. John of the Dead o Scott Pilgrim, ¿no? Scott Pilgrim, sobre todo. Buena película esa. A mí me gustó mucho. Sí, a mí también. Sí. Bueno, no, iba a preguntarle básicamente cómo es trabajar con dos personas tan conocidas como son ellos dos. Y cuánto tiene... Cómo es dirigir con otra persona también y trabajar con... Y cuánto tiene la película de esas otras personas porque se dice como que hay un proceso de... Leímos por ahí una tinellización, digamos. O sea, la película, ¿cuánto de Tinelli realmente tiene o no? O en qué humor se suscribe si se rompe eso. Mirá, de en cuanto a Tinelli, Tinelli no aportó dinero a la película. No, no, ya sé, pero digo, por los personajes son conocidos, o sea, le gustó o no le gustó esas cosas. Mirá, cuando los productores te llaman para hacer una película con Liz Torti, se supone que uno tiene que hacer una película en donde la gente que sigue a Liz Torti no se defraude, por lo cual nosotros tratamos de respetar eso. Pero a su vez con Nicanor, que venimos del cine independiente, de otro lado vienen ustedes. Claro, nosotros tratamos de hacer como una balanza y tratar de meter también gags visuales que no sean solamente la base de José María con su humor, ¿no? Y tratamos también de hacer una película de calidad técnica, básicamente, ¿no? Una cosa muy destacable en la película. Qué bueno, bueno, muchas gracias. Muy destacable. A su vez, cuando nosotros nos juntamos a ensayar, que ensayamos tres meses con los muchachos, dos veces por semana, descubrimos que ellos son dos personas como muy, o sea, respetan mucho los diálogos, a pesar de que están acostumbrados a improvisar en la tele. Bien. También aprendimos de que ellos en la tele, cuando hacen cámaras o cuando hacen sketch, ellos se dirigen entre todos, no hay un director. En este caso, aprendieron como unas reglas distintas. Primero, nunca hicieron cine, no entendían cómo O sea, es la primera película de ambos. Claro, ellos me decían, pero esta escena nosotros en dos horas la hacemos. Yo decían, no, esta escena son cinco páginas de grabar, y la bombilla haciéndola. Claro, es como que más rudimental, era más para la tele. Claro, y cuando estábamos grabando se dieron cuenta, viste, que una puesta de cámara te lleva una hora y media, viste, que un carro te lleva tanto tiempo, pero no lo entendían. Y la verdad es que se portaron como duques, porque vos pensás, José María es uno de los productores de la película. Nosotros, el tipo nunca nos dijo, chichicos, esto yo no lo pienso hacer. Al contrario, ellos estaban como en nuestras manos y decían, ¿qué tengo que hacer? Esto. ¿Y de qué manera? Esto. Y el cine, ustedes ya saben cómo es, ¿no? O sea, está todo construido en el montaje, básicamente. Por lo cual, el actor a veces está en pelotas y tiene que confiar. Y ellos que vienen haciendo diez años de televisión. Porque hacen la película fragmentada y no entienden como tal vez en el teatro es un poco más sencillo porque es tu historia. Y ellos hacen televisión que no es una, no hacen series que tienen, que la serie por ahí se filma de una manera similar que es fragmentada. Sí. Hacen vivo que es un continuado, es una especie más de reality, digamos, o comedia que son sketch. Exacto. Entonces, es un cambio me parece bastante. Bueno, es como que aprendieron ellos muchos también. Sí, sí, y estaban con ese espíritu, con el espíritu de aprender. Por lo cual, la verdad que son, nosotros tenemos la experiencia de trabajar con ellos como dos personas hiperhumildes y que se adecuaban mucho al texto. Nuestro trabajo como directores de actores era, como ellos son una catarata de chistes, se llevan muy bien ellos. Son amigos ellos. Son amigos. De hace mucho tiempo. Entonces, todo el tiempo proponían chistes. Hubo mucho ensayo, ¿no?, previo a la película y eso hizo surgir como alimentar el guión desde el gali. Exactamente, hasta un punto, porque tratamos de respetar el guión en sí, pero hubo cosas que hemos cambiado. Como por ejemplo, nosotros agregamos todo el tema del abuelo, el trauma que tiene con el tema de la meada del abuelo y cómo se reivindica. Tratamos de agregar pequeñas cositas como para que el personaje vaya creciendo a lo largo de la historia, ¿no? Que es una historia obviamente pensada también para familiar y pensada para chicos, ¿viste? Claro, pero eso se estrena ahora en vacaciones y viernes, que va a haber socio no va a haber una película de Tarkovsky, ¿no? Claro. Pero... Y eso es una película familiar también, ¿no? Se suscribe... Sí, sí, sí. Tratamos de evitar el humor sexista, tratamos de evitar un poco cierto humor chavacán, que no era nuestra intención, ni de José María, ni de Peter, ni nuestra. Sí, es lo que dice Neshpa, hemos leído notas de José María que dice como que no son José María ni Peter en la película. En parte sí, en parte no. Es difícil. La tele, viste, como que no te deja salir, es como que te deja ahí... Exactamente. Por ejemplo, Doctor House es Doctor House, o sea, es como que para siempre va a ser Doctor House. Lo que pasa es que ellos están muchas horas al aire, entonces es muy difícil también aparte no catalogarlos desde ese lado, porque están todo el tiempo expuestos desde la televisión. Claro. Yo una cosa que le pregunté a José, que le preguntamos con Nicanor, fue qué clase de película quería hacer, o sea, si él quería hacer algo muy distinto a lo que hacía con Marcelo, o lo que hace con Marcelo, y él me decía, quiero hacer algo diferente, pero que tampoco sea, vuelvo a lo mismo que comenté antes, la gente que va a ver la película mucho van a ver el humor nuestro. De José María, claro. Entonces tratamos de hacer un equilibrio, ¿no? Sí, uno sabe que va a haber una película de humor, pero no por eso, de hecho creo que se generó algo en todo lo que son las redes sociales, entre los ambientes más de cine, que por ahí se da con estas películas de humor argentino que se las critica mucho y lo que se generó es, o lo que se viene comentando es que aquel que va con el prejuicio es una película que lo va a sorprender. Eso fue lo que yo estuve leyendo y viendo en las redes sociales, que es que te va a sorprender porque está bien hecha y por ahí uno le va con el prejuicio de que es José María Listorti o que es Pedro Alfonso o que es Tinelli y Jomach y no. Sí, hasta ahora no es que somos videntes pero es lo que nos imaginamos. Una cosa que me decía José María, que me lo dijo ya cuando estamos ensayando nosotros veníamos a hacer películas que por suerte tuvieron buenas críticas y él nos decía chicos Vos hiciste la corporación para que la gente se ponga ¿De el año pasado a eso? Este año Hicimos hace dos años y José María me decía miren que más allá de los 40 puntos rating que llegan a Jomach a nosotros la gente que no mira Jomach nos dan con un palo y probablemente las críticas no sean buenas. Fue algo que nos dijo José María como para que estemos atentos. Nosotros dijimos mira nosotros vamos a tratar de hacer una película para mí siempre fueron actores hasta el momento que me dijeron Peter Alfonso va a ser el co-equiper de Distorti yo no sabía quién era Peter Alfonso porque yo no tengo tele de hace años yo dije ¿Quién es este hombre? y me mostraron videos ya está digamos que el contrato ya estaba cerrado con él y dije bueno perfecto bárbaro será con él entonces y yo creo que ellos tienen una química que hacen que la película también funque para mí para mi forma de ver bueno vamos a pasar una canción y después le vamos a leer críticas de la película que son más malas que yo más malas que el Pinga Ponga y además nos va a decir por qué usted cree que lo llamaron a usted de Nicanor para hacer esta película perfecto por qué usted piensa que lo llamaron a usted porque parece que ya estaba toda estructurada y le dijeron maestro tiene tiempo y después hablamos de Ingrid y hay una pregunta que no respondí si tienes seguridad pues te lo paso y hay una pregunta que no respondí que es cómo dirigimos con Nicanor que la tengo en la cabeza ah cierto la había dicho y después nos cuento si está dirigiendo alguna película más que se viene para adelante perfecto y nosotros nos vamos a escuchar ¿qué nos vamos a escuchar? Lira a ver nos vamos a escuchar un temón de los vichis de una gran película de John Travolta bailando vamos a escuchar Night Fever vamos ahí y yo estudié comunicación social ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? estamos hablando de lo que hacíamos nosotros el profesor longaniza claro viste el maestro longaniza 2259 por ejemplo en toda la República Argentina también en Brasil y en Bangladesh yo quiero saber en Bangladesh en Bangladesh querés saber bueno dame un minuto que necesito consultar con mis fuentes que están por Bangladesh y mientras le mando un saludo muy grande a mi vieja que está escuchando el programa que no hace falta mami que comentes cada cosa que pasa si nos llega el Facebook una genia igual Paula le mandamos un saludo un saludo dice Brasil buenísima o sea por la película que usted dijo que le gustaba que bueno y está sorprendida de que todos los chicos en la escuela porque da clase en el secundario hablaban de la película que bien bueno gracias María Paula un saludo un saludo a ella y a la bombachita percusión que nos hacen bailar bastante la bombachita percusión que sí que están son unos genios la verdad yo los admiro mucho cada vez que tocan acá tratamos de decirlo al aire exactamente suele salir en los recomendados suele salir que van a estar en un rato 8.01 de la mañana sería en Bangladesh pero ya sería del sábado ¿no? de la mañana de mañana ¿qué estarás haciendo? 8 de la mañana en Bangladesh duermo claramente dormís le dicen acá Fabián dice gracias porque le traen un tecito a nuestro productor que apaga la luz cada vez que viene que sale del estudio bien decíamos le decíamos a Fabián en realidad que le íbamos a leer unas críticas dale primero igual vamos con la pregunta ¿todas malas las críticas que me vas a leer? o él me lee las buenas y vos las malas no yo soy puramente mal chicañamos acá perfecto es como tu defensa porque a vos te pegan el director después no sale diciendo no bueno esta crítica me parece que le pifió acá es como sí entiendo un repechaje que uno tiene que le da este programa bendito bueno mientras tomo el tele pregunto le decía ¿por qué piensa usted que lo llamaron para dirigir esta película? mirá yo todavía no sé por qué lo llamaron ni a Nicanor ni a mí porque venimos de un cine muy distinto punto todavía no sabe ahora desarrolla sí pero lo que yo creo es que creo que fue una visión inteligente porque lo que nosotros agregamos en la película es una visión muy diferente entonces creo que es una buena combinación la película como para buscar un punto como de afuera como cuando uno a veces hace un disco y llama a un productor que nada que ver o que viene de otro lado para que le meta otra mirada sobre el productor exactamente lo que sí lo que es seguro es que nosotros tenemos mucha práctica yo tengo más de 40 películas encima no como director pero entre la asistencia de dirección y como director estar en un set digamos exactamente y la película necesitaba bueno y Nicanor también tiene mucho oficio por lo cual creo que la peli necesitaba también de personas sólidas para hacer la peli es una película compleja técnicamente o sea que tiene una buena calidad la película sí se nota en el trailer la fotografía tiene una calidad excelente seguro siempre comparando con nuestro cine obviamente que la compara con una película de Hollywood y bueno yo siempre comparo nuestras películas con nuestras películas porque en Hollywood es otro mundo es otra plata es otra historia una consulta primero no hemos aclarado con quién estamos desde el principio con Fabián Forte director de socios por accidentes tiene nombre de de payaspirina también tiene nombre de muchos remedios sí 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 ah lo dejo perdón no de complemento vitamínico dije tenés más un Fabián Forte y te recompones hay una inmobiliaria también y creo que una agencia de autos hay de todos Forte sobre por ahí fue como una especie de batalla con usted mismo de decir dirijo porque viene como dijiste venís de otro cine de la corporación de maldito sea que es un cine bastante alejado de esto ni bueno ni malo pero alejado de lo que es fue una discusión con vos mismo al dirigir esto o aceptaste porque te sentís un obrero también del cine que trabajás en lo que te lo que venga no por ahí te gustó la propuesta a mí lo que me pasó claro un carrusista a mí lo que me pasó fue que cuando leí el guión me gustó dije ah bueno ok es un guión que cumple es clásico para el target al que va a apuntar la película me parecía que era correctísimo bien y eso creo que fue lo único que tuve que aprobar yo porque para mí es un halago que te llamen para dirigir una película ya es un halago poder vivir del cine y dirigir películas que encima te llamen bien ¿es la primera película en la que te llaman para dirigir? es la primera película que me llaman para dirigir es la primera película yo conozco muchos directores porque por suerte trabajo de esto hace un tiempo y no conozco a un director que le hayan encargado un proyecto ¿me entiendes? o sea porque no se estila no porque no puedan sino porque no se estila en este país por lo general todos escribimos nuestros guiones y estamos 5 años buscando un productor para realizar la película para solventar la idea que vos tenés exactamente un mecenas sería mecenazgo en realidad cambió igual pero quería decir más o menos sí es que en realidad los productores acá son empresas productoras que presentan el proyecto al Inca no es un tipo que te da dinero ¿no? por eso no es el mecenas el mecenas es como se me decía un inversor privado claro alguien que te pone la plata sin importar bueno exactamente críticas vamos a leer son dos nada más una de Clarín que en realidad habla bien de la película pero remata con este parrafito que te leo cuatro líneas nomás ¿cuál es el principal déficit entonces? porque venía hablando bien de la película fuerte ¿eh? no causa gracia detalle no menor tratándose de una comedia hay un par de escenas que invitan a la sonrisa como un absurdo diálogo de ruso entre Listorte e Ingrid Grudke porque Listorte hace de traductor de ruso el traductor de ruso y Ingrid Grudke es la rusa sí en realidad Ingrid Grudke es la rusa que es una espía rusa perfecto dice pero no mucho más la mayoría de los chistes son demasiado pavos como para que socios por accidente resulte una experiencia recomendable esta parte lo dice Clarín Caspar Zimmerman más precisamente pero que es el multimedia que también está ahí es como que José María pero no tiene que ver no no está bien pero digo que no es es raro digo si uno tuviese que elegir que irán en Galín salen a bancar la película porque es de la casa digamos porque ahora Cristóbal López compró vidas del sur bueno un quilombo hermoso claro a usted le parece que no coincide no coincide le parece que un poco sí un poco no depende más allá todo el respeto acá sí obviamente depende de los ojos que la miren viste o sea a ver cómo te puedo explicar creo que este señor ¿quién es? Gaspar Zimmerman vio mucho cine por lo cual este ya es primo de Bob Dylan es difícil que un chiste le cause gracia me parece como que él busca otro tipo de humor por lo cual yo creo que siempre depende depende como la miren y también depende de la cantidad de medialunas que se coma en el momento de ver la película creo que eso también si es con desayuno lavando o no si es en el Malva tiene mucho que ver si es en el Mal Palermo en el lavasto eso tiene mucho que ver pero bueno nada igual este que se yo es una cuestión de ver el cine siempre es una cuestión de gusto mire Leo la última perdón y más el humor yo te puedo contar un chiste ahora y a vos te podés reír y vos me decís que me quedas mirando claro por lo cual es es un género complejo justo la semana pasada salió Roberto Leo director de Bañeros 4 Rodolfo perdón Rodolfo y Roberto me confundo siempre que él decía justamente eso que es más difícil provocar una sonrisa que una lágrima por ahí que el drama por ahí es un poco más fácil obviamente también obviamente está el director que tiene más facilidad a este chico ¿cómo se llama? a Gus Van Zandt no a Gus Van Zandt no a Lars Von Trier no lo veo haciendo comedia no pero ni a Patanilla lo veo matando a personajes femeninos buenos me entendé haciendo sufrir por eso claro por eso creo que cada uno tiene una predisposición hacia algo bueno dicen acá este es de otros cines la última que leo de Diego Batre un amigo Diego bueno si no estuvo tan mal dice la película apela de forma conciente a los estereotipos a la exageración a los guiños cinéfilos bastante obvios y a las fórmulas ya algo trilladas de este subgénero que lo describe como dentro de los clásicos de 70, 80, 90 superagentes brigadas explosivas terminators bien el film no es demasiado sorprendente ni vistoso como para resultar un producto comercial distintivo como si lo fue tiempo de valientes de cifrón dice y tampoco apuesta por un absurdo y un desenfado que le permita calificar como exponente clase B se queda así como a mitad de camino con cierta dignidad y corrección pero también con un tono dubitativo como si tuviera un fuerte problema de identidad no sabe que quiere ser y bueno también lo voy a matar lo vamos a buscar acá no hay problema él está haciendo su trabajo y gana plata por eso por lo cual también me parece muy valioso muy valiosa igual esta es la peorcita parte también dijo que estaba buena la peli lo sé no pero yo creo que un crítico de cine es un poco lo que yo les comentaba yo veo tantas películas que en realidad ya tenés tanto material en la cabeza que es estás un poco maldito me entendés en cuanto como director y como crítico porque ya son pocas las cosas que también te resultan eso es lo que yo considero este chico Batle también con la corporación me acuerdo que él había dicho algo así como en Hollywood se puede hacer mejor y sí claro es una vida que en Hollywood se puede hacer mejor por lo cual yo no es justa esa crítica y tomo un poco con pinzas todo a él me gusta su humor es como tiene cierto humor corrosivo Diego por eso a mí me interesan de las críticas porque me causan me causan gracia como él las redacta claro mi consejo para Diego es que escriba un libro de humor porque creo que tiene mucho talento para eso tremenda la descarga no 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 para nada lo digo positivamente trato de ver siempre lo positivo no porque algunos lees la crítica y te dicen no bueno no no voy a hablar de los que me critican no te dicen no bueno no no pero porque si ellos hablan para nosotros porque nosotros podemos hablar para ellos y usted es actor también ha actuado en alguna que otra película he actuado y por cierto Diego Batle no me vio porque si no también me estaría dando con palo pero sí actué actué y me gusta y le gusta para alguna película meterse ahí del otro lado de la cámara mira suya mías no me animo cree que la llamarán para actuar como ahora para dirigir o no la ve muy bien mira hay amigos que han hecho cine hace tiempo y me han llamado para actuar yo hoy no me animo a actuar en mis películas pero sí me animo a actuar para otras cosas lo que pasa es que no tengo tiempo para actuar yo necesito que tengo que estar entrenando que tengo que estar en buen estado y en este momento estoy con un estado más mental de estar produciendo y dirigiendo películas que en un estado físico y con el cuerpo afilado para actuar digamos bueno y justamente que está dirigiendo saliendo un poco de socios por accidente usted está produciendo dirigiendo algo algún proyecto nuevo en este momento estoy trabajando asistente de dirección en una película que se va a realizar ahora en agosto y estoy con un par de proyectos en el instituto que son proyectos de género o sea que es una comedia de terror hay otra película que es ciencia ficción una pregunta una pregunta que nos genera es justamente eso ¿por qué el Inca no fomentó el terror hace unos años ha empezado a ponerle un poquito más de pizla? yo no sé qué pasó pero sé que hubo 20 años en donde el Inca no apostó al terror y ahora este año incluso Lucrecia Cardoso dijo que iban a estar apuntando al cine de género nosotros creemos que es un cine comercial yo creo que hay muy buenos exponentes de cine de terror acá obviamente las películas de terror no se hacen con el presupuesto del cine que uno está acostumbrado a ver de terror que es el cine americano pero siempre creo que hay muy buenas ideas y muy buenos directores acá y me parece que a medida que van pasando los años van a aparecer películas cada vez mejores y obviamente también hay que acostumbrar al espectador a ver películas argentinas claro justamente la retina como la información exactamente que ese es otro tema una cosa perdóname quizás me voy un poquito de camino una cosa que creo que hay que acostumbrar y que es importante para el cine argentino es dejar de hacer películas aburridas porque obviamente la gente va a querer ver cine de entretenimiento ¿me entendés? o sea va a querer ver una película americana paga 50 mangos en la entrada y dice bueno pero esta me divierte hubo muchos años donde hubo un cine de autor que el cine de autor a mi me gusta pero también hay cine de autor muy aburrido que no cuenta demasiado puede ser que también yo a veces pienso que también el cine argentino quiso ir por otro lado para ir que el hollywoodense a modo de bueno ellos hacen eso bien nosotros vamos a hacer esto y ahora se dieron cuenta que no es necesario cambiar el género podemos hacer algo muchos años de películas al estilo todo el estilo los bañeros digamos veníamos de los años 70 80 de ese tipo de estilo de películas y me parece que está bien digamos que se abra el espectro para para que se pueda hacer y ver otra cosa yo creo que por ahí hay que apuntar a que la gente vaya a ver cine argentino y hay que darles el abanico y que cada uno elija pero también hay que digamos aprender a no digamos a no tener el prejuicio el prejuicio de afuera digamos del lado del cine de autores está el prejuicio sobre cierto tipo de películas hay que porque es esto no va a ser bueno y del otro lado de la gente que ve las cosas más que le gusta más la comedia está el prejuicio de el cine de autores aburrido es raro la verdad que es raro como nos manejamos hablando del mundial nosotros queríamos que gane argentino obviamente porque tenemos el corazón en nuestra selección y porque la copa tiene que quedarse en nuestro país pero si con esa perspectiva viésemos las cosas que se hacen acá en argentina como las obras de teatro o el cine argentino estamos como un deporte nacional en la crítica y yo entiendo que hay gente que vive la crítica y que están para eso pero lo que voy es que creo que de alguna manera no hay que hacer tan lapidario con las cosas que se hacen acá porque todos saben del esfuerzo y de lo que cuesta hacer algo es que el cine tan lapidario se está desconociendo un poco el esfuerzo justamente el cine tan lapidario y a la vez la gente que es la que consume a través de esas críticas desconoce ese esfuerzo también después obviamente hay una cuestión de gusto que se yo como te decían también me gusta el cine comercial inteligente hay gente que quizás considera que una película o la película que nosotros decimos es cine comercial y no es inteligente otros puede que sí también como leíste críticas malas también vi críticas positivas también pero es todo relativo por eso a mí me parece que no hay que apuntar solamente a un cine de autor porque si no me parece que la gente se va a aburrir y va a preferir el cine americano hay que apuntar al cine argentino a mí me parece que hay que apoyar más al cine argentino exactamente hay que apoyar al cine argentino y bueno dentro del cine argentino todas sus posibles variantes y saber diferenciar qué película es una truchada y qué película tiene buenas intenciones también que creo que cualquier persona con una buena lógica y una visión interesante puede darse cuenta y experiencia viendo películas que justamente se va a ganar a medida que veamos películas nacionales y por ejemplo 106 copias tiene de socios por accidente película nacional la han visto de ayer a hoy porque se estrenó ayer 15.000 personas es un gran número es un buen número la verdad que estamos contentos para mí es un extraterrestre porque vos pensás que vengo a hacer cine independiente con amigos si te desean 15.000 para la corporación te ibas caminando a Luján te ibas haciendo la vertical a Boedo vos pensás que la corporación la corporación la corporación creo que fue con 9 copias que salió y llevó 6.000 personas en 4 semanas pero no salió con nada de publicidad me entendés fue muy poca fue una película casi por el independiente si no fuese por el apoyo del instituto esta yo salgo a la calle y tenés bombardeos pero además es la película de José María y Peter entonces tiene tiene otra se la encara de otra manera digamos totalmente bueno entonces nada tenemos que no despacharlo pero nos está corriendo el productor sobre todo porque usted ve que yo abro el chat acá yo estoy chateando es con este que está atrás este delincuente que está atrás de la cabina él es el que me putea no 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 es el que es el tiempista es como el asistente de dirección en cine el suizo le decimos claro no sabes como te entiendo perfecto bueno recomendamos a la gente que va a llevar socios por accidente estuvo acá Fabián Forte que la ha dirigido y junto con Nicanor Roretti ambos se han jugado de alguna manera se han jugado por llevar adelante este proyecto que por ahora le viene yendo muy bien esperemos que siga así decimos siempre que el primer fin de semana es el fundamental para que permanezca la cantidad de salas la película que hay algunos cines que hacen unas truchaditas pero no creo que sea el caso digamos con esta película no es el caso y antes de irse mientras se toma el té tranquilo se puede quedar acá perfecto muchas gracias me han tratado muy bien los quiero mucho es un tipo que desarrolló ya amor hacia nosotros lo que nos contó con algunas chicas imagínate ya nos amamos casi bien tienen que grabar un separador que diga me llamo Fabián Forte y escucho sin subtítulos está bien productor eso perfecto así me cierran los ojitos bueno me llamo Fabián Forte y escucho sin subtítulos nada más simple no 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 discutamos no se quedan mal vos podés creer siempre es una pareja siempre se llevan así y si se pelean adelante todos Nati avísame cuando estemos para grabar el separador ya está perfecto bueno si quiere sin subtítulos nunca entendiste tanto de cine como ahora no nada más no 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 Gracias.